Música Bueno, buen día, bienvenidos a Tierra Huarpe, mi nombre es Juan Pablo Herrera Mi nombre es Yamil Agubone Taleb y bueno acá le damos la bienvenida a nuestro espacio de permacultura que dentro de este espacio habita acá el vivero de flora nativa del humedal Arroyo Claro donde producimos plantines nativos y de hortalizas ornamentales de tanto otoño, invierno, primavera, verano, agroecológicos El proyecto se basa a los principios de la permacultura y principalmente todos nuestros actos tienen que ser conscientes con el uso de la tierra de una manera sustentable y principalmente ecológicamente Uno de los principales objetivos del vivero del humedal Arroyo Claro es participar en los proyectos de forestación colectiva que eso está vinculado al proyecto de creación del área natural protegida del humedal Arroyo Claro Esta propuesta surge con la necesidad de tratar de mitigar o solucionar las problemáticas ambientales que tiene el ecosistema También sumando a esta propuesta del vivero como herramienta la producción de árboles frutales con la intención de producir árboles que sean para la creación de bosques comestibles Una de las actividades principalmente del vivero del proyecto es la recuperación de las semillas agroecológicas, orgánicas o criollas para por lo menos hacer que el movimiento en la producción de los plantines sea sustentable y sea agroecológico en todo sentido que no solamente brindamos plantines de hortalizas sino también ya estamos brindando plantas madres para que cada persona que adquieran los productos puedan seguir continuando con su huerta año tras año Eso es un valor agregado que tiene el proyecto que dentro de todo el movimiento que está pasando a nivel mundial con las semillas Lo que tenemos que tratar de revalorizar y poner en valor es eso, recuperar semillas y conservarlas para que bueno, cada uno o cada una que haga su huerta lo traje de la forma más consciente en todos los sentidos Eso nos hace un poco más libres a la hora de producir nuestros alimentos Bueno, dentro del vivero de flora nativa de lumenera de roya claro la producción de plantines de huerta está a la venta, al alcance acá para que cada uno que quiera empezar ahí sus huertitas en casa Nuestra huerta que hoy en día venimos acompañando hace más de 8 meses es en Villa Seca, Maipú, la huerta de Entre los Olivos Una producción bien bonita donde comenzamos el invierno pasado la temporada de verano y ahora de vuelta en otoño-invierno Entre los Olivos, donde sus olivos también acompañan de una manera agroecológica el crecimiento de sus frutos y ahí Marcelo Díaz que bueno, que nos comparte sus aceitunas aceite de oliva, también muy importante destacar este trabajito agroecológico y bueno, como después lo vamos a explicar una vez que vayamos ahí a la huerta entonces también nos pueden encontrar en Instagram como Tierra Huarpe y después bueno, dejamos ahí el número de teléfono por asesoramientos para huerta plantines, frutales, plantas nativas y bueno Bueno, como mencionamos que nos basamos en los principios de la permacultura como podemos observar acá en el vivero lo desarrollamos de esa forma entonces usamos los recursos naturales de esa forma consciente con la hoja de palma que es abundancia, igual que la caña de castilla como para más la infraestructura de los espacios del vivero y como observamos al fondo, los invernaderos son también con una técnica que se llama caña viva donde conocemos las particularidades de cada especie por ejemplo el sauce y el álamo que son una especie flexible entonces podemos generar estos invernaderos a partir de los recursos naturales acompañado un poco de los plásticos que son del proceso industrializado tratando siempre de minimizar siempre tratando de minimizar los materiales industrializados por eso más o menos son de los principios de la permacultura ahí podemos observar más o menos cómo son las estructuras siempre vinculando hasta las mismas ataduras las utilizamos con recicles entonces como una de las características que pensamos que la basura pasa a ser recurso entonces siempre teniendo en cuenta los conceptos de las 3R que es reducir, reciclar y reutilizar entonces empezamos a incorporarlo en nuestra vida cotidiana y para la producción de las plantas también es de uso cotidiano para nosotros cada maceta cada objeto, cada residuo puede ser transformado en una maceta y algo muy importante que resaltamos dentro de nuestra experiencia de vida que estamos en la transición de la permacultura transición a vivir de una forma armónica con el ambiente con la naturaleza damos el pie para agradecer a una gente muy especial que es la India, el Comi y su familia por la oportunidad ellos vienen hace mucho trabajando con la permacultura acá en Mendoza tienen unos proyectos muy bonitos que es Regreso a la Fuente a la Permacultura que ya se tiene más de 10 años con este labor de educar a la gente con los principios de la permacultura otro proyecto muy bonito es Regreso al Bosque y también IPUN que es el Instituto de Permacultura Urbana también donde en Dorrego en donde también ellos llevan el mensaje de la permacultura donde van y eso es una linda enseñanza que bueno nosotros como aprendices en este camino de la permacultura estamos muy agradecidos por ellos así que bueno también mencionarlos porque son pioneros en Mendoza de la permacultura y gracias a ellos hemos aprendido mucho y a esta la voz de la vaca el consentimiento de pa y mai pero el sentimiento clarito es lo que no hay el corazón y del tiempo certeza es lo que no hay no hay realidad que no exista más que esta realidad de la realidad el agua llega primero los elementos vienen detrás y el agua y los elementos no tienen enemistad las estrellas y el cielo unidos para explicar